Realidad simulada Testimulados visualmente consagrados Suelta suplica de prisión mayor Puesto en el ángel ser y su continuación En un mundo de fantasías encoblidos Milenizantes, la tendencia Las esperanzas son limitadas Por dinero y a sus demonios Las penales de prisión Imposición de lo material A subir y mirar mi conexión subnubial Se lo llevo en su modo Suelta en la luz Y yo desde mi punto Es transferida Mi cerebro dormido Desde las pantallas Los durmiendo pensamientos Presidientos Reduciendo mi conformidad Una vida de sueños Si no pasa bien De batalla por uno mismo Soportando la miseria Alimentada de nuestro No ser tan difícil Mientras el tiempo Despanece los deseos Demonios En el mundo de la vida 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 Lewis y su momento temготов De todo Mattismo Te utilities Unión Téc sitä que no En la vida de 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 la vida del childe de la vida de la vida de las cosas del 06129 Y ahora De las baitistas De las Y yo Y yo Como aquí le hace pasar, mirar y irán Como aquí le hace salir, mirar y hablar Como aquí le hace que no se lea, manipularán Su persis acasada como un animal a tiempo Degocio de miedo por seguridad Degocio de la partida para resolver su total Degocio del odio para vender Ilusión en la ilusión de la patosidad Resumiendo en realidad Resignamos lo final Si el universo tiene un beso para libertar Para si los que nos gobiernan Pocos momentos de satisfacción Déjense volar Cuiden la solución Contaminados de la esperanza Libertad Omisiones vuelan a no pensar ¿Verdad? 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 Divujan ¿Verdad? Verdad? O ¿Verdad? No Medio Ac have sao Y Productos Gracias por ver el video.